¿Qué es la caña? ¿Qué es la caña? Nosotros estamos dedicados al cultivo de caña y a la transformación a panela, en diferentes presentaciones. Nos gusta lo que es caña panelera en el Putumayo por el motivo de que hay buena área para el cultivo, genera buena mano de obra, porque ahí en ese trabajo podemos vincular a muchas familias. Sabemos que lo ilegal siempre nos trajo problemas, tanto a las cuestiones personales, a las familias, al municipio, a toda persona ha sido un proceso de violencia. Entonces, unos pocos de nosotros tomamos la decisión de trabajar con productos limpios, lícitos, porque con ellos tenemos una tranquilidad, una tranquilidad para nuestras familias. Queremos mostrarle a Colombia, queremos mostrarle a los aportantes, al gobierno nacional, a la unidad de consolidación encabezado por el doctor Germán, que ha sido un fortalecimiento muy inmenso para nosotros, porque antes no teníamos una visión de trabajar en proyectos limpios, lícitos, y dando gracias a esto, pues hemos podido seguir y hemos mostrado nosotros poder seguir sacando adelante a nuestras familias y contribuyendo a la paz que tanto necesitamos aquí en Colombia. Tenemos una tranquilidad que uno sin problemas, sin miedo, puede invitar a cualquier entidad, a cualquier persona, a cualquier familiar a que venga la hormiga, a cualquier parte del Putumayo, que ya con estos proyectos alternativos, el Putumayo está cambiando, y lo importante de todo eso es que ha cambiado porque tenemos empleo, tenemos forma de trabajar, de subsistir, y por ese motivo ya no hay, con lo legal ya no hay tanta delincuencia. Con este equipo de trabajo que traemos, desde la cabeza principal, gobierno nacional, hasta nosotros como comunidades, estamos logrando que este equipo de trabajo logre cambiar el país, el país entero, como empezando por acá por el Putumayo, e invitarle a las demás comunidades, gente, que trabajemos por lo legal y contribuamos al desarrollo de nuestras regiones, al desarrollo de nuestro Putumayo, a la región de Colombia, que así le aportamos al proyecto de la paz, porque eso es lo que anhelamos, tanto en Colombia, a nivel nacional, a nivel mundial. Tiene que existir y sí somos capaces de construir la paz. Estamos logrando apoyar y contribuir a la paz con estos proyectos productivos, y este proyecto que nos ha dado a nosotros es empezar a construir paz. Aquí nosotros tenemos una segunda familia, que es este puesto de trabajo, que es en este trapiche, una estabilidad económica en nosotros poder subsistir acá, para contribuirle tanto al municipio como al departamento, y también a lograr tener productos de los nuestros a nivel en Bogotá, Pasto, en los centros grandes de Colombia. Consolidación para nosotros ha sido un fortalecimiento en cuestión de nuestro territorio. Nosotros antes no lo distinguíamos, no conocíamos Consolidación, pero desde que ellos llegaron a nosotros hemos sentido ese desarrollo que nosotros lo necesitábamos. Gracias.